En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Orquesta Sinfónica Infantil y Juvenil de México ofrecerá un concierto este 31 de julio en el Teatro Morelos de Morelia. Son michoacanos dos de los 160 integrantes permanentes de la prestigiada agrupación. Ello representa el 1.25% de total de los 160 espacios disponibles y muestra el nivel de exigencia del ensamble. De Michoacán en particular son dos los jóvenes que resultaron seleccionados en un proceso de audiciones en el cual recibimos en promedio 500-550 audiciones. Los jóvenes originarios de Morelia y Quiroga se suman a casi 2.000 menores que han pasado por las filas de la organización, auspiciada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Durante estos 12 años han sido más de 1.800 niños beneficiados y que año con año reunimos a través de una convocatoria nacional. Estos menores se capacitan mediante campamentos de trabajo en los que se les imparten clases sobre técnica y teoría musical para cada uno de los instrumentos de la orquesta. Se reúnen dos veces al año para hacer un campamento intensivo de trabajo. Tienen acceso a maestros especialistas de cada uno de los instrumentos de la Orquesta Sinfónica. El objetivo de la orquesta es acercar a la infancia y juventud de México a la música, pero también se trata de un espacio reservado a quienes muestran capacidades excepcionales. Brindar un espacio de formación a nivel de excelencia a niños y jóvenes de todo el país con un talento musical sobresaliente entre 7 y 17 años de edad. La USIM es considerada como la antesala de la profesionalización musical en México, así como una plataforma de ingreso para agrupaciones nacionales e internacionales de reconocido prestigio. Con información de Fátima Paz, Informa Guasar TV.